La gerontóloga del Centro Día de nuestro municipio nos da a conocer una serie de actividades que se han venido realizando o se van a realizar para el beneficio de los adultos mayores que están en alguno de estos programas. A partir del día de hoy, 27 de octubre, se va a empezar a entregar la cuarta nómina de la devolución del IVA. En el municipio de Guatapé contamos con 14 adultos mayores beneficiarios. Les recordamos que a ellos se les está contactando telefónicamente y que el punto de entrega es servientrega en el municipio de Guatapé. Y a partir del día jueves 29 de octubre hasta el 5 de noviembre, se estará realizando la entrega del subsidio de Colombia Mayor en el punto de ganas servicios. Recordar llevar su tapabocas, el distanciamiento con las personas que están haciendo la fila, que si es mayor de 70 años puede hacer el poder a terceros o una persona que tenga alguna discapacidad o una movilidad reducida puede hacerlo por medio de un poder. También queremos socializarle a la comunidad que se ejecutó un proyecto cofinanciado con la Gobernación de Antioquia, con recursos 2019, la semana anterior con la entrega de 247 paquetes alimentarios. Los requisitos para esta entrega eran que fueran 60 años en adelante, que vivieran en el territorio nacional de 5 a 10 años y que tuviera un nivel de vulnerabilidad. Por eso se trató de entregarle a personas que no tuvieran beneficios del Estado, que estuvieran activos en otros planes. Lógico, muchos de los adultos que sí fueron beneficiarios e impactados en el área rural ya recibían de pronto Colombia Mayor u otras ayudas, pero se trató pues como de darle mayor cobertura con adultos mayores del municipio. Además, se hizo un convenio con el asilo con el fin de entregarle pues la plata de estampilla que les corresponde el 30%. Actualmente estamos con un convenio que protege o cubre a nueve adultos mayores, los cuales son pagados con plata del municipio. Y también nos encontramos en este momento a inicios de entregar un incentivo de la semana del adulto mayor que fue en el mes de agosto, pero digamos que por la contratación un poco retrasada, en este momento apenas vamos a dar ejecución, se les estará entregando un incentivo a los adultos mayores de la comunidad. Esto es con plata de estampilla a nivel municipal y en cabeza del señor alcalde Juan Pérez. Entonces queremos pues como informarles que vamos a estar de pronto por las cuadras, vamos a llegar pues como a conocer la situación de muchos adultos mayores, para mirar de qué manera podemos impactar y hacer implementación de la política pública de envejecimiento, envejecer en Guatape con dignidad.